Música 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 Buenas noches Fiesta ¿Cómo la están pasando? Bien ¿Cómo la están pasando? Bien Mi nombre es Raúl Mujeres Y yo soy Fiburto Santa Rosa Esta noche en el Casino Fiesta En dono de estrellas Realmente estamos yo muy complacidos Agradecidos a esta maravillosa sala Casino Fiesta por la invitación que nos hace Y por tener este público maravilloso Como son ustedes en este quinta Muchísimas gracias por acompañarnos en esta quinta noche Noche de rumba Muchísimas gracias Noche de salsa Noche de la leche Que tuvimos hace un momento acá También una amiga Jaro Labuelo La gran juega de Tañón Para que me den un cortísimo aplauso Que ustedes no están listos En el la voz Grande mujer La mujer del fuego que reina Para la ley de salud Y únicamente esta noche nos acompaña En este periodo de cenario Para que esta rumba en el barrio Para que en el fío Un buenísimo aplauso Claro que sí Así es en el espectáculo Les digo para todos ustedes Porque ustedes Se me quise Tienen bien la pregunta del vivo ¿Seguimos? ¿No hay mucho fiesta? ¿Seguimos? ¿Cómo se quiere salsa la fiesta? ¡Ya! 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 ¡Ya!